Mi hermana, bienvenida a este su canal de Cristo Libera Internacional. Dios me lo bendiga, hermana. Bueno, gracias hermano por invitarme a esta programación y más aún porque con mi persona se va a empezar esta programación. Y realmente dar gracias al Señor Jesucristo porque es un honor. Es un honor realmente estar en internet, es un honor estar en la tele y poder hablar de Él y poder hablar lo que Él está haciendo. Y poder compartir cosas que tal vez muchas personas no lo saben. Sí, queremos compartir. Algunas veces son cosas personales. Yo creo que a cada uno que estamos liberando, el Señor Jesucristo nos preparó en, cómo decir, no con platos y bombillos, en secreto. Yo creo que nos preparó en secreto ya por muchos años. Por muchos años trabajó con nosotros. Sí, nos preparó nuestro carácter. Pasamos, según mí, pasamos por fuego, pasamos por agua, sin que nadie lo supiera, que solamente lo supieron nuestros cuatro paredes. Y este ministerio recién nos saca a flote todo lo que el Señor Jesucristo hizo en secreto tantos años, ¿no? Así es. Todo lo que liberamos de ahorita no es algo que pasó de un día a otro. No es. Nos preparó años. Cada uno de nosotros tiene historias de años y mayoría de nosotros fue muy oprimida. Tuvimos muchos problemas con opresiones en diferentes áreas. Fuimos nosotros mismos también liberados. Nosotros no somos unos santos, pero sí, el Señor nos pulió. Sufrimos muchas cosas. En mi caso fue mucha cosa de brujería. Y otras también en diferentes áreas, ¿sí? Porque realmente uno cuando está en el mundo ni se da cuenta, piensa que es una buena persona. Piensa que todo está bien. Ver cualquier película está bien. Escuchar cualquier conversación está bien. Ir a un baile, ¿acaso es pecado? No, en diez mandamientos no dice que usted no debe bailar, ¿sí? Sin embargo, enemigo se esconde, utiliza estas cosas aparentemente muy normales para atacarnos, para poco a poco entrar, ¿sí? Poco a poco y más que todo somos atacados los que yo pienso que Cristo nos escogió. Porque yo puedo decir que yo sentí desde niña que, por ejemplo, a los cuatro años a mí me durían los huesos. Yo estaba todo el tiempo enferma de gripes, todo el tiempo inyecciones. Y uno pregunta por qué y por qué, ¿sí? Igual después también fuimos atacados en diferente forma. Como enemigo nos tiene en la mira. Entonces, cuando un hijo de Dios se equivoca en algo pequeño, le cae todo. Y cuando vemos que otros, otros hacen lo que pasa y no les pasa nada. Yo siempre me preguntaba por qué es así. Yo no puedo hacer nada porque enseguida me cae todo. Es que el enemigo está pendiente de nosotros. De nosotros, él sabe. Yo algunas veces en liberación, el enemigo dijo que nosotros tenemos un sello, algo, ¿sí? Que nosotros en el mundo espiritual resaltamos y el enemigo lo ve. Entonces, el enemigo nos ataca desde niños, muchas veces desde niños. Yo pude notar eso. Así es, así es. Lo que dice la hermana Marisa, yo creo que a muchos nos ha pasado esto. El enemigo nos ataca, nos ataca. Y a veces eso lo ve uno como normal. Pero no es normal, no es normal. Son ataques de muñacos espirituales. Bien, la hermana Marisa, ahí donde usted la ven, ella es la coordinadora de Cristo Libera en Ecuador. Yo estoy usándola grandemente allá. Y ha apoyado al ministerio también desde como hace tres años. Usted se conectó con este ministerio más o menos, ¿no? Tres años ahí. Y estamos acá, acá, enseñando todo ahí. Y mi hermano, ilumitamos también a usted, a todos los que están ahí. A Zulma, Rita, Efraín, a todos ustedes ahí conectados. Y los que se van a conectar a también seguir preparándose en liberación. Y también, muy pronto a todos ustedes, los vamos a invitar acá también a la entrevista. Porque vamos a tener, vamos a decir, vamos a decir, Dios nos permite tener unas, dos, tres, cuatro entrevistas simultáneas al mismo tiempo. Así que, hermano, a Zulma, los que están conectados ahí, hermano Efraín, prepárense porque para allá vamos a ir en el nombre de Jesucristo. Bien, lo que dice Armas, Zulma, esto tiene, el enemigo sabe, el enemigo sabe, porque el mundo espiritual sabe cuando, eh, quienes somos nosotros, quienes somos nosotros. Y va a tratar de aguantar eso. Y por eso hay unos ataques que uno no dice, ni por ahí, ni si, porque es un ataque contra mí. Claro, porque nosotros tenemos un llamado tremendo. Y él lo sabe, y él no va a querer que nosotros hagamos esto. Pero Ana Marisa, cuéntele, a ver, cuéntenos ahí, una de las últimas liberaciones, incluso usted me está comentando hoy, que, que hizo, cuéntenle al público, ¿qué pasó? Necesitamos glorificar siempre, engrandecer siempre, el nombre de Jesucristo. Porque cada, cada liberación que nosotros hagamos, o nosotros lo que hagamos, sea siempre, de una u otra forma, usa eso para que la gente vea que Cristo es real, que él es poder, y él está con nosotros, y nos crea incluso a un nivel más alto. Entonces, para eso es, para eso es, te cuento usted, hermanas, ahí, cuéntenle al público, usando los medios, que hoy hay, que es el caso de la, los medios sociales, las redes sociales, el internet. Bien, cuéntenle, hermana Marisa, sigue contándolo, la experiencia que estuvo usted, que estuvo usted, en, hoy, con estos días de liberación. Cuéntanos, cuéntanos, nos escuchamos. Sí, hermano, y cualquier persona que escucha este testimonio del día de hoy, realmente, el día de hoy, yo no tuve programada ninguna liberación, liberación, pero ayer de mañana, el Señor me puso que ayune. Ayer, y yo no tuve ninguna, así, razón especial para esto, sin embargo, me puse a ayunar, y lo interesante era, como nunca, que como las cuatro de la tarde ayer, yo sentí que hay una guerra, a nivel espiritual, y me puse, no sé, me puse a orar con mucha fuerza, me puse a guerrear, inclusive llamé a mi hija, le digo, póngate ahorita a orar, algo está pasando, no sé qué está pasando, pero hay una batalla, le sentí muy, muy claro que hay batalla, ¿sí? Y pienso que esto tenía que ver con qué iba a pasar hoy, porque capaz yo, sin preparación, yo no era preparada hoy, muy especial, yo estaba haciendo otras cosas, cuando yo recibo la llamada de sorpresa, ¿sí? Recibo llamada de sorpresa de un hermano que conoce nuestro ministerio, como desde año y medio, él está en un grupo que tenemos ahí en Ecuador, hace un grupo general de Cristo Libera, yo le liberé a él hace año y medio, más o menos, pero liberación era en casa de su novia, entonces él estaba muy miedoso, yo me acuerdo, y él temblaba, era como una hoja, era totalmente un solo nervio, un solo miedo, y ya le liberé algo, pero en este momento como que demonios empezó a manifestar algo en la novia, entonces yo le dije, espere tú un latito, y atendí a la novia y la novia tenía cáncer en la garganta, inclusive yo antes ya mostré este pequeño video de esta parte, bueno, y después ya no volvimos a él, como que situación se puso y él se quedó ahí, él después me habló que tenía un poquito de problemas en área sexual, que esto, que otro, que está preocupado, pero no se decidía para Liberación Segunda, no se decidía, hoy como a la una de la tarde yo recibo llamada de él, él vive en Quito, yo vivo en Pío Bamba, en Ecuador, y él me llama enseguida a, ni siquiera que me, no sabía ni qué me iba a decir, yo empecé a tener escalofrío, me pasó enseguida piel de gallina, y él me dice, ¿sabes qué? Marisa, estamos aquí reunidos porque teníamos una célula, que siempre en sábado tienen, estaba ahí también un pastor joven con él, había algunas personas, y él me dice que entre ellos había un chico de 14 años, llamado Paul, y que en este, en este joven se empezó a manifestar enemigo en forma terrible, él estaba en el suelo, gritaba, todos ellos alrededor le tenían, le sujetaban porque estaba muy fuerte, entonces me preguntó si yo puedo ayudar, y entonces yo digo, bueno, conecte, conéctese ahorita en WhatsApp. Entonces así hicimos, igual, cuando nos conectamos yo sentía un escalofrío, había un poder demoníaco demasiado fuerte, que se sentía aquí donde mí, y enseguida pregunté quién eres, y me dijo muerte, y se lanzó como al teléfono, a él le tenía los jóvenes, pero los ojos, los, le ven la manifestación, así que yo inclusive giré el teléfono para ni verlo, ni verlo, algo gritaba también, gritaba, insultaba, seguramente me amenazaba, pero yo nada le escuchaba, solo decía sangre de Cristo, sangre de Cristo, cállate, cállate, ahí gente le temía, yo le digo póngate a un lado, no quiero hablar ahorita contigo, póngate a un lado, porque yo quería hablar con el joven, porque yo sentí que había una puerta de entrada, sí, y digo, pero esta lucha duró como, no sé, 20 horas, media hora, hasta que yo pude, que le dije, suelte la voluntad y suelte la mente al joven, yo quiero hablar con él, pero igual se metía él todo el tiempo, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y gritaba, bueno, era realmente escalofriante eso, y, pero al final el joven algo pudo hablar, y salió que, creo que al joven le hacen mucho bullying en la escuela, en el colegio, así que este joven empezó a desear la muerte, no sé en qué forma, pero que habló que sí, que, porque yo le pregunté, como dije, ¿jugaste a Ouija? Pregunté, dice no, has hecho algo, algún pacto, has participado en alguna brujería, dice no, has deseado muerte a alguien, algo así, no, pero dice algo con muerte, digo yo, algo con muerte, entonces él dijo, que él deseaba que él quiera morirse, que él quiera morir, bueno, entonces, con esto, despacito, Un momentico, déjeme explicarle a la persona, lo que dice usted, lo que usted está diciendo hoy es muy importante, cuando, en el caso este que pasó, y en todos los casos, cuando hay manifestaciones demoníacas, de cualquier forma, cualquier índole, Esa, eso es, eso es, eso es, una simple manifestación, o sea, se está dando a conocer algo, en este caso, el espíritu demoníaco, pero ese demonio está en esa persona, porque algo pasó en esa persona, y es lo que nosotros llamamos siempre, es lo que es puerta de entrada demoníaca, Entonces, usted encuentra, el demonio afectado ahí, tiene que hacer, como hizo la hermana, con calmita, que quiere hablar con la persona, que está ahí, o sea, no habla con el demonio, sino con la persona, con la persona, entonces, eso siempre hay que buscarlo, siempre hay que buscarlo, para buscar la causa, entonces, en este caso, cuando la, ya el demonio se puso a un lado, y ya así habló la persona, ya la hermana Marisa, y esa es la clave, ya se descubrió, la persona, se empezó a indagar la puerta, y la persona, lo que dijo fue que, el problema del bullying, ella deseó la muerte, desea la muerte, eso es, eso es un pecado, y lo que usted, lo que usted diga, eso repercute en el mundo espiritual, y de hecho, enseguida, pues, entró el espíritu demoníaco, de muerte, y así, y así, hermano Marisa, y compañeros, así hay mucha gente, mucha gente, que están atadas de demonios, y por ende, enfermas, enfermos, y no saben el por qué, sencillamente, hay algo espiritual que lo originó, porque la enfermedad, ya es, es una manifestación, de que algo lo originó, y el demonio está, porque algo le dio la entrada, a esa, a esa, a la persona, entonces, entonces, siempre es importante, esto, sea lo que sea usted, tranquilo, hay que guardar el orden uno, para hacer la liberación, tranquilo, así Marisa, si es correcto, tremendo, nosotros, nosotros, liberadores, debemos tener, un poco sangre fría, ¿no?, en estos casos, porque personas que no saben, ahí alrededor de este chico, estaban gritando, estaban reprendiendo al demonio, pero mientras el demonio tiene derecho legal, no va a suceder nada, él está ahí, él quería ahorcar, el chico se estaba ahorcando, porque también había suicidio, entonces yo pienso, no pude, porque estaba tan fuerte este demonio, realmente, todo tiempo interrumpía, no dejaba hablar al chico, todo tiempo, pero yo creo que tal vez, chico tal vez planificó suicidio, algo, no era solamente, pienso que él pensó en la muerte, o deseó, habló, él ya parece que, claro, planificó por suicidio, así es, así es, y eso es pecado, por eso, ahora bien, la hermana Marisa, y ella comentó, ahora es de que, el demonio era fuerte, de hecho, los espíritus demoníacos, tienen poder, son fuertes, pero, pero, todos son iguales, todo Cristo, los venció, en la cruz del calvario, y, lo que hace, un demonio, ser ferozo, digamos, di que fuerte, que no sé qué reír, no sé qué, es la atadura, es, el derecho legal, que le dio, la persona, si la persona, hizo, mucho pecado, ese pecado, 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 lógicamente, eso es, la comida, para los demonios, y a ello, lo fortalece, el pecado, pero eso es muy importante, mis hermanos, siempre, siempre, arlar, la vida, con nuestro Señor Jesucristo, y con todo el mundo, porque el pecado, le da fuerza, a los espíritus demoníacos, ok, entonces, es muy importante, no hay, usted no tenga temor, que si es Satanás, que se presenta, si es un demonio, un principado, no importa, porque recuerden, como siempre, nosotros decimos, en las clases, en los libros, que la batalla, la pelea, es de argumentos, de argumentos, derechos legales, que hay, cuando ese derecho legal, es removido, con el perdón, arrepentimiento, confesión, cuando no es removido, ya el espíritu demoníaco, ya se le quitó, el derecho legal, poniendo su fuerza, para estar ahí, y es cuando es expulsado, esto siempre, siempre, otro punto, que la hermana Marisa, comentó ahí, diciendo, de que, de que, el que va a ser administración, debe tener, sangre fría, eso es un dicho popular, pero, eso quiere decir, es, que, una persona, que va a ser liberación, siempre, debe tener, dominio propio, ok, y paciencia, eso es muy importante, ahora bien, esos son dos frutos, del Espíritu Santo de Dios, implica que, uno, tiene que ser, de Cristo, y estar bien pegado, con Jesucristo, para que el Espíritu Santo de Dios, ya pueda operar, a través de nosotros, para que tengamos, nuestros dones, eso es lo que los, los frutos, y esos frutos, es muy clave, para cualquier liberación, es más, para cualquier actividad, que nos lo hagamos, vayamos a hacer, lo que sea, dominio propio, es importante, la tranquilidad, la tranquilidad, y esa tranquilidad, nosotros nos da el Señor, y en su palabra está, y nos apoyamos, en su poder, en su poder, esto es importantísimo, muy bien, hermano Marisa, esta buena charla, me gusta esto, aquí estamos comentando, aquí, y detalles, y aquí aprendemos, y aquí aprendemos todos, saludos, hermana Gloria, Marisa, Gloria, ok, sabe que hermano, pero siento, muy por dentro, que era importante, estar nosotros, liberadores, es muy importante, y no solo liberadores, todo cristiano, es importante, ser muy sensible, a la voz de Dios, si el Señor Espíritu Santo, por ahí nos dice, ayúden, hasta que no sabemos, por qué, ayunemos, ¿me entiende?, porque él sabe, lo que el mundo espiritual, está preparando, claro, él se está adelantando, yo siento, que era, claro, más que todo, con este demonio, que esto era una ferocidad, él se tiraba al teléfono, hacía cosas, le digo, hizo una, y yo le giré el teléfono, parece que me insultaba, parece que me hablaba, y maldicía, no sé de qué, pero yo no le escuché, yo solo decía, sangre de Cristo sobre ti, cálmete, 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 Señor Jesucristo tiene poder, tú estás debajo, te venció muerte, tú lo sabes, tranquilo, 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 y así, ¿no? Pero fue bien duro, hermano, después se mostró también, me dijeron ahí, durante liberación, que el chico fue violado, por su hijo, esto también fue otro derecho legal ahí, ¿sí? Entonces trabajamos con todos estos, no, no, solo de, solo de muño de muerte, se mostró que es de muerte, otros no, pero el chico ya empezó a bostezar, ya empezó a vomitar, entonces todo rechazo, toda vida, todo odio contra este tío, le hice que perdone a este tío, que perdone a este, cuando ya se calmó un poquito, ahí sí, que perdone a los amigos, que perdone al tío, todo, entonces poco a poco, todo rechazo, toda burla, todo resentimiento, toda falta de perdón, fuimos, 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 liberando, liberando, y igual, y con la muerte, el chico se quitó, él tenía la ropa, él se quitó todo, aquí arriba, ¿no? y se rascaba, y se sacaba de los pelos, de todas partes, todo que tenía ahí, apegado, pero, al final, gracias al Señor Jesucristo, realmente, quedó libre, ¿no? Quedó libre, entonces, cuando él quedó libre, y ahí vamos a terminar, pero en este momento, el joven que le dije, que estaba ahí, que él me llamó, y otros ya se fueron por ahí, porque ya tenían, creo, suficiente el susto que vivían, y se quedó el joven, con el pastor, que estaba llevando esta célula, dirigiendo esta célula, un pastor joven, entonces, yo le dije, y el joven me dijo, que cuando yo le liberé a este chico, él también sentía algo, entonces, yo le digo, siéntate tú, ¿no? había algo pendiente con él, que nunca terminamos su liberación, y él me dijo, básicamente, con el problema, digamos, de, de lujuria, ¿no? Y de marcados sexuales, y, y esto, bueno, siénteme, me diga, para que esté ahí, para que esté aquí, y una vez, y cualquier cosa, ayudándome, entonces, no se manifestó, otra vez, bien, ok, ahorita, wow, tremendo, entonces, la, que no se le enderezaba, ¿no? y él sentía igual los pies, todo amortiguamiento, amortiguamiento, normalmente, proviene, muchas veces, ¿sí? cuando se amortigua, entonces, igual, no quería mucho hablar, algunos hablaron, algunos no, fue igual, lucha muy fuerte, muy fuerte, y, pero, también había control mental, había brujerías, había algo de comidas embrujadas, bebidas embrujadas, porque cuando yo, al si los pesaba, al si él eructaba, entonces, uno se da cuenta, que cuando menciona un demonio, y en este momento, persona bosteza, o quiere vomitar, entonces, este demonio está ahí, justo uno apuntó a este demonio, tenía control mental, mucho control mental, le dolía muchísimo la cabeza, durante liberación, pero, tenía confusión, susto, amarre se sentía, entonces, él sentía que alrededor le están mirando, como que había demonios alrededor, como que están mirando, pero no se pueden acercar demasiado a él, entonces, yo en este momento, también, cogí espada de Dios, digo, y corto toda ligadura, alrededor de él, sí, o toda relación, de demonios que están en él, con demonios de afuera, y esto también, se sintió que ayuda, en un momento, sale, cuando yo pregunté, al miedo, que está en las manos, porque tiene estas manos, así torcidas, él dijo, que estaban culebras, en sus manos, entonces, yo digo, cuantos, muchas culebras, entonces, ahí, cojo, espada de Dios, yo les pido en pedazos, yo les pido en pedazos, inclusive, después dije, yo ahorita, un martillo, un martillo, un martillo, tremendo, 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 esa fue una liberación, chico, wow, wow, marmarista, wow, cuando dije, que les martabezas, no, wow, tremendo, marmarista, entonces, lo que estoy viendo, perdón, la voz se recorta, bien, lo que estoy viendo, es que usted hizo una, una liberación, bueno, hizo dos liberaciones, al mismo tiempo, y, en donde dio mucho, mucha batalla, mucha batalla, gloria a Dios, que las personas, fueron libres, y de hecho, de hecho, tiene que ser la persona libre, porque Cristo, en el poder de Jesucristo, y en el nombre de Jesús, tiene que ser libre la persona, libre, libre, ahora bien, marmarista, ahí en Ecuador, en Ecuador, como en el mundo entero, sabemos de que, este ministerio, de liberación, es casi como que, no es bien acogida, con lo mismo cristianos, o pastores, y eso ha sido una dificultad, para que este ministerio, haya entrado, y sabemos que, este ministerio, es un ministerio, que, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí, eso fue lo que él ejecutó, él libertaba por todo lado, incluso, ahí lo dice, libertad a los cautivos, y sanó a muchos enfermos, gente endemonizada, lo liberó, al demonio galareno, tantas cosas, que eso hizo, y también los discípulos, lo hicieron, o sea que, es algo que es bíblico, bíblico, y es, y es lo que espera, de nosotros, nuestro Señor Jesucristo, de que todos, practiquemos, hagamos liberación, bien, en su caso particular, como le ha ido a usted, allá, con relación, porque usted no es pastora, usted es una persona, muy corriente, un cristiano, por la gracia de Dios, como le ha ido a usted, cuando usted ha querido introducir, este ministerio, en su ciudad, en su pueblo, y con otros pastores, otros ministros, como la, como ha sido la acogida, de este ministerio, cuando usted lo ha presentado a ellos, sí, realmente, no es fácil, yo, aquí, en la ciudad donde yo vivo, yo me comuniqué, con varios pastores, yo les envié videos, les envío programas, de Cristo libera a ellos, algunos veo que ven, sí, pero realmente, por lo menos, en mi ciudad, que tiene 160 mil habitantes, no hay mucha respuesta, no hay mucha respuesta, ahorita, esto tiene que ver, con diferentes factores, primero, el mismo enemigo, el mismo Satanás, o el mismo, que son aquí territoriales, ellos ya me dijeron, que ellos ponen, justamente rechazo, en la gente, hacia liberación, hacia, hacia nuestro ministerio, ponen rechazo, ponen, como que gente no cree, básicamente, incredulidad, entonces, el enemigo, si está trabajando, para que nuestro ministerio, no, pero por otro lado, también hay cosas particulares, de cristianos, de pastores, mucho orgullo, mucho orgullo, como decir, si uno quiere venir, y decir, yo le enseño, a mí, a mí, como que a mí, me entiende, mayoría, pero ya ver, sobre esto, a mí, que alguien, enseñarme a mí, yo creo, inseguridad, porque si uno, siente, que él mismo, no puede liberar, él no quiere permitir, que otro libera, porque piensa, él va a perder autoridad, sí, que va a perder autoridad, entonces, hay esto también, que influencia, pero también, influencian otras cosas, ¿no?, que, hay mucho pastor bueno, hay muchos pastores buenos, hay muchos cristianos, muy honestos, pero, si hemos también, que hay pastores, su vida pasada, tienen pactos, por ejemplo, antes que eran pastores, y esto nunca rompieron, nunca, nunca fueron libres, se pactaron con enemigo, nunca, nunca fueron libres, se hicieron pastores, pero no son libres, están atras, incluso, ciertos poderes, como control mental, tienen poder en la mente, que les da enemigo, y no quieren liar, ¿me entienden?, o no quieren descubrirse, no quieren que alguien, tal vez lo conozca, o les conviene, estar así, y tal, y tal, un pie aquí, un pie otro, esto yo siento, ¿sí?, sin embargo, poco a poco, poco a poco, yo pienso, que vamos a estar, poco a poco, estamos penetrando, esto no es tiempo perdido, no, no, pero cuando uno quiere ir, por ejemplo, ahí enemigo, sí hace cosas, hace, hay tremendos ataques, porque él sabe, ¿no?, y contra algún pastor, que es buen pastor, y que tiene, este don de liberación, si le atacan, también fuerte, le atacan, también fuerte, a toda persona, que libera, nos atacan, nosotros, también tenemos que, liberarnos, liberarnos, entre nosotros mismos, y escuchar también, los videos de liberación, fuera de vivir en santidad, ¿no?, cuidarnos, también, cuidar nuestro corazón, es el trabajo de cada día, sí, sí, lo que se llama, la hermana, Marisa, de Ecuador, casi siempre, en todos los países, es igual, es igual, saludos, saludos, hermana, Otilia Robles, desde, no, Rumalda, Rumalda, Rebata, se encuentra, en Nueva York, Dios me lo bendiga, mi hermana, saludos, hermana Otilia, Milka, todos los que están conectados ahí, la parte de que, los espíritus moníacos, ellos, obstaculizan, a que este ministerio, entre una iglesia, porque, no les conviene, no les conviene, pero eso es importante, nosotros, que estamos en liberación, la batalla, librarla, no solamente, en el campo, digamos aquí, bajo, sino, en las regiones, celestiales, desde allá, del segundo cielo, ok, recuerde que nosotros, estamos, sentados, junto, con Jesucristo, en las regiones, allá arriba, celestiales, entonces, nosotros, debemos, siempre, porque, el que está arriba, manda, siempre, tratar, de limpiar, en el nombre de Jesucristo, o, neutralizar, al enemigo, de este, allá arriba, del segundo cielo, todo eso, todo eso, está ahí, dirigirse uno, en el nombre de Jesucristo, porque, que de allá, de ese lugar, ellos, mandan, a los demonios, que están aquí, en la tierra, internamente, son los que ejecutan, ok, entonces, nosotros, para penetrar, tenemos que penetrar, una ciudad, un pueblo, Ecuador, lo que sea, tenemos que trabajar, desde, arriba, desde, los aires, tenemos que asegurar, también, esos territorios, territorios, pero se manejan, desde allá, que pasa, que normalmente, normalmente, hay principados, pero si nosotros, hay principados, lo echamos, lo atamos, lo echamos, el nombre de Jesucristo, de hecho, son echados, automáticamente, casi siempre, le colocan, otro, hay un relevo, de inmediato, le colocan, otro principado, ahí, donde estaba ese, entonces, estamos con un jueguito, quitamos el principado, ahí, es echado, el nombre de Jesús, con todo su reino, le colocan, otro principado, ahí, echamos el principado, y aquí, estamos con un jueguito, pero eso es importante, nosotros, no solamente, al principado, neutralizarlo, para que pueda, darse ministerio, a las iglesias, sino también, allá arriba, en el segundo cielo, neutralizarlos, en el nombre de Jesús, y si se puede, si se puede, para poder, tener ahora sí, otro dominio, en el nombre de Jesús, del territorio, sea el pueblo, la ciudad, o el país, eso es muy importante, y nosotros, todos los que estamos conectados, aquí, están en liberación, deben manejar, el área esa, incluso, nosotros, en las clases, mamaristas, en Telecosta, tenemos las clases, en la escuela, liberación, que hablamos, al respecto, y, por eso, son leídos, todos ustedes, siempre, mis hermanos, que, siempre, estén pendientes, de las conferencias, de los programas, que nosotros tenemos aquí, porque, casi diario, el Señor nos revela, cosas, estrategias, cosas del mundo espiritual, y nosotros, porque somos, un cuerpo de Cristo, somos el batallón de Cristo, Jesús, y una tierra, para libertar a los cautivos, para enseñar al pueblo de Dios, entonces, él nos enseña, cosas, que nosotros le hicimos, para decirle a usted, para poder llevar la vida, en victoria, pero, siempre, hay que manejarlo ahí, otra, otra, la Ana Marisa, también lo practica, otra cosa, nosotros debemos hacer siempre, y, yo tuve, tuvimos unas cinco clases, al respecto, en la, es sobre, la corte celestial, de la corte celestial, también, la batalla, porque la, porque, recuerden, lo que sucede aquí, abajo, ya, viene ya, influenciado, o mandado, de la parte de arriba, siempre así, miren el caso de Job, 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 mientras Job estaba bien, el Señor, lo tenía, lo tenía, cuidamos bien, y tu hombre era prosperado, familia, ganado, tenía toda una, tremenda, tremendo, el hombre, bien, justo, y lo tenía bajo bendición, pero, ¿en dónde se originó, todo el plan, todas las cosas, desde arriba, desde las cortes celestiales, allá, porque Satanás, siempre está, acusándonos, es el acusador, dice que nos acusa, de día, y de noche, entonces, nosotros, siempre, lo que estamos en guerra espiritual, siempre, todo lo que estamos en guerra espiritual, debemos, manejar, desde arriba, desde arriba, entre la corte celestial, siempre, allá, hablarle, ante el juez, que es nuestro padre celestial, y al ata Jesucristo, nuestro abogado, siempre, deja allá, siempre, es allá uno, y veis, la diferencia, es tremenda, en nuestra, en nuestra, incluso, por la vida, y la opresión de muñeca, también, porque, que de allá se maneja todo, maneja todo, así que, eso es importante, ya que estamos charlando aquí, porque, estamos en charla, esta es una charla sobre liberación, sobre guerra espiritual, y que vamos, vamos a comenzar, comenzamos hoy, hoy estamos inaugurándola, inaugurando esto, con la hermana Marisa, ella es de Polonia, polaca, pero vive en, 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 en Ecuador, entonces vamos a charlas, esta charla, vamos a procurar, hacer charlas todos los sábados, para que, ustedes se alimenten, porque esto es importante, que el pueblo de Dios, sepa esto, comentarios, acerca de las cosas, que nosotros, hemos enseñado, así que, por favor, manejen siempre, seamos siempre, inteligentes, sagaz, con sabiduría, para luchar, esta guerra espiritual, ok, no nos enfocamos mucho, en la parte de abajo, sino desde arriba, si, hermano, y, quiero decir, que cuando, en una liberación, nosotros, se asoma, algún de más algo, sea, Bels, sea, 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 que son territoriales, nosotros, yo, yo, por lo menos, cuando llego a ellos, y si quieren, con quien, hablar, o adiós, se les da órdenes, para que quiten toda oposición, que quiten todo, a nivel, del Ecuador, ¿no? Yo sé que a nivel de Ecuador, territoriales, es la muerte, es la idolatría, en Ecuador, uno, aparte de los, de los de siempre, ¿no? Sí. Igual, como usted dice, que debemos acudir, a la celestial, y yo, yo la he hecho, en algunas ocasiones, después de esto, que usted ha dado, a los respetos de esto, y cualquier persona, que está escuchando ahorita, que si sigue, que tiene una molestia, todo tiempo, y a pesar que usted, ahora hay una y todo, y esto no se quita, o sea, hay insomnio, serán ataques nocturnos, serán cualquier tipo de cosas, que usted, entre, como decir, en la corte, se representa, frente de nuestro padre, celestial, que es juez, usted presente, su caso, y diga, bueno, cuando este demonio, me va a seguir molestando, cuando no tiene derecho, cuando yo renuncié, cuando yo pedí perdón, si usted presenta, sus razones, y pide al Señor Jesucristo, que le defiende ahí, y yo creo que sí, que sí, hay resultados, después de eso. Totalmente, totalmente, por eso, la importancia, estas clases, sobre la corte, celestiales, las tengo, las hice, a principios de año, las hice, hice como cinco, consecutivamente, van, van consecutivamente, todos ustedes, deben verla, ahora bien, aparte de eso, adquieran, los libros, tienen que, adquirir conocimiento, el conocimiento, es muy importante, para la guerra espiritual, yo no sé, hermana Marisa, pero, no sé si, la gente, cómo se sentirá, de que, yo siempre les insisto, como un martillo, dándole ahí, tan, 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 con perseverancia, de que se eduquen, la educación, es muy importante, tenemos los libros, tenemos la escuela, liberación, eso hay que educarse, porque esto es una batalla, espiritual, una guerra espiritual, hermanos, y hay que prepararse, yo estuve viendo, yo estuve viendo, en cierta ocasión, Marisa, viendo unos, puse a investigar ahí, acerca de, los soldados, militares, y buscando, cuáles son los, los soldados, los batallones, más efectivos, o los mejores, mejores, entrenados, del mundo, interesante, de todos los países, hay unos países, que se, tremendo, los mejores, pero esa gente, esos los mejores, un entrenamiento, hermanos, tremendo, entrenamiento, que wow, que desde 20, pasaban dos, o tres apenas, mi hermano, o sea, entrenamiento, wow, eso es algo como inhumano, mis hermanos, y por eso, es que ellos son, los mejores, por eso es importante, esta es una guerra espiritual, una batalla espiritual, en donde, nosotros, tenemos que, constantemente, entrenarnos, y adquirir conocimiento, conocimiento, eso es muy importante, el mundo espiritual, es muy amplio, muy amplio, muy amplio, muy amplio, muy complicado, y complicado, espiritual, es algo que nosotros, o sea, estamos aquí por fe, pero el mundo espiritual, es muy amplio, muy amplio, muy amplio, y nosotros, pues, tenemos que prepararlo, ahora bien, el Espíritu Santo de Dios, Él nos guía, toda verdad, Él nos prepara, pero hay cosas, que Él dice, hombre, pero si hay cosas, yo te voy a revelar, cosas, que, que tú no puedes ver, pero hay cosas, que tú puedes, hacerlo, buscarlo, porque tienes, los medios, tienes los brazos, los ojos, para, buscar esta información, y es por eso, que Cristo, montó, esta escuela, para que se eduquen, montó los libros, para que se eduquen, se eduquen, y todo esto, ha sido guiado, por el Espíritu Santo de Dios, esto ha sido guiado, y, lógicamente, como le dije, Él siempre nos sigue, revelando, pero eso parece, estas charlas, estas que nosotros hacemos aquí, tenemos la cadena mundial de oración, todos los días, hacia la tarde, tenemos los sábados, en la mañana, tenemos la conferencia, análisis de liberaciones, tenemos todos los días, 24 horas al día, usted va a, cristolibera.org, y ahí, estamos siempre, con conferencias, y oraciones, testimonios, tenemos todo, porque es necesario, esto, necesario, y urgente, que ustedes, conozcan, de este ministerio, conocer la verdad, y esta verdad, nos hará, libres, hermano, yo quisiera, llamar atención, también, a las personas, que tienen, mucho ataque, demoníaco, a pesar, que están bien, están en santidad, que busquemos, en antepasados, esto, yo veo, últimamente, que, a pesar, que no se manifestó, este demonio fácil, no se manifiesta, al último, de este chico, que yo, digo, salió, asmodeo, y él dijo, porque este chico, durante toda la liberación, hacía, así, la carita, como, los labios, como, de puerco, y él, salió, que era asmodeo, yo pregunto, ¿por qué haces así? Porque dice, claro, porque, aquí está inmundicia, esta suciedad, y él dice, yo no solamente, fui contra él, yo fui contra su madre, y su padre, entonces, yo digo, esto salió al último, casi que ya, ya interrumpimos, ya terminamos oración, y algo, Espíritu Santo, me hizo volver otra vez, ahí sale él, que ha sido por abuelo, que hizo un pacto, sí, entonces, le notamos, que en muchos casos, y esto es como, que se esconden estos de pacto, abuelo, mis abuelos, buen pacto, es persona, y no se sabe por qué, quiere hacer todo lo mejor, dice, yo soy buena persona, yo soy buena persona, yo soy, yo, que de esa, porque a mí, no se sabe, puede ser área sexual, puede ser área de enfermedades, de, de todo lo que toco, no me sale, aplico aquí, no me sale, hay que pedir, Espíritu Santo, revelación, si alguien de antepasados, no ha hecho un pacto, porque veo que este de mí, me estaba escondiendo, eso, no, como, quieres salir a superficie, ¿no? sí, de hecho, por alguna forma, por una, de una manera, sí, por eso que, sí, esto es muy importante, la parte de nosotros, de nuestros antepasados, las cosas que, tenemos que lidiar con eso, tenemos una, una tremenda bendición, saludos a Patricia, Silvia, Dios lo bendiga, hermana, Dios lo bendiga, tenemos una tremenda bendición, o es una tremenda bendición, lo que Jesucristo, hizo, en la cruz del Calvario, esto es algo, tremendo, incluso, yo te los animo, y yo voy a hacerlo, empecé a hacerlo, pero voy a seguir, lo más a profundizar, la parte, el momento, desde que, a Cristo, empezó, el juicio, para Jesucristo, eso es importante, nosotros verlo, porque no va a dar, mucha revelación, porque que, en Jesucristo, el hecho, de ir, de ir, al madero, al ser crucificado, en la madera, era, algo profético, que tenía, que tiene que ir, tiene que, tiene que pasar eso, Cristo Jesús, no podía, haber sido, muerto, ahorcado, por ejemplo, o tirado así, no, tiene que ir, al madero, tiene un objetivo, un propósito, para hacerlo, porque, porque dice la palabra, porque alguien, tenía que manejar, tenía que arreglar, también, en la, en la muerte de Jesucristo, tenía que lidiar, arreglar, con todas, las maldiciones, que nosotros, traíamos, desde, nuestros, antepasados, tenía que lidiar, con eso, por eso Jesús, fue madero, por eso dice, la palabra de Dios, maldito, es aquel, que es colgado, en el madero, ok, Jesús, se hizo, maldición, para que nosotros, fuéramos, exentos, de ese, castigo, de esas maldiciones, es importantísimo, porque nosotros, la mayoría, traemos, ya, antes de nacer, ya traemos, ya estamos, ya estamos, bajo una, tremenda, maldición, desde nuestros, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, allá atrás, nosotros, ni sabemos, ni más, ni sabemos, los nombres, de esa gente, de esa familia, de nosotros, pero, cometieron, actos, de pecado, no conoceron, a Jesucristo, y esa maldición, nos viene, nosotros, arrastrando, pero eso, es importantísimo, lo que Jesucristo, hizo, mi hermano, y nosotros, ahora bien, algo importante, los demonios, saben, que ya esa maldición, ya fue, anulada, por Cristo, ya saben, ya saben, pero ellos, no se van, a menos que nosotros, nos apropiemos, de eso, le digamos, no señor, demonios, si estás aquí, por los pecados, de mis antepasados, esas maldiciones, sabemos, bien, tienes tu derecho legal, hacer eso, de nosotros, pero esa maldición, Cristo, la quitó, de mí, porque, porque Cristo, lo hizo, en la cruz del camarero, tenemos que decirle eso, por eso, es importantísimo, lo que Jesús hizo, igual lo que hicimos, la hermana Marisa, acerca de los pactos, la mayoría, traemos pactos, de atrás, abuelo, tatarabuelo, tantas cosas, que hay, y tantas, con todos sabemos, gracias a Jesucristo, que Cristo, en la cruz, él, con su cuerpo, y sangre, él hizo, fue un pacto, incluso, él lo dijo, el día, todo el pacto, entonces, él hizo, él hizo el pacto, hizo un pacto, de sangre, que es el único pacto, gloria a Jesucristo, el único pacto, que vale, en nosotros, que tiene validez, es el pacto, de sangre, de Jesucristo, implica, que si usted, o yo, traíamos, demonios, por pactos, durante pasados, o incluso, nosotros mismos, porque a veces, también pactamos, inconscientemente, con otros padres, ese pacto, quedó totalmente, invalidado, inservible, ante el pacto, sagrado, de Jesús, en la cruz, del Calvario, por eso, es importante, Dios mío, por eso, Marisa, Surma, Sandra, Silvia, Angélica, y todo lo que está, escuchándonos acá, hay que darle, o tenemos que darle, un valor, tremendo, a la obra, perfecta, que Jesús, realizó, en la cruz, del Calvario, un acto de amor, pero, tremendo, en donde, de ese momento, cuando nosotros, estamos a Jesucristo, el diablo, queda, totalmente, desarmado, legalmente, ahora nos toca, nosotros, reclamar eso, si, hermano, cada detalle, que escuchamos, en lo que hizo, el Señor Jesucristo, cada vez, tiene un significado, que nosotros, no nos dimos cuenta, por ejemplo, esto, cuando alzó la copa, y esto es, esto es sangre, de nuevo pacto, estas palabras, son pocas palabras, pero su reflejo, su incidencia, en el mundo espiritual, es tremenda, tremenda, porque hay que subrayar, una cosa, que, cuando hacen pactos, personas, hicieron nuestros antepasados, ellos pactan, toda generación, piden al enemigo, hacen sacrificios, con sangre, de animal, lo que sea, y piden al enemigo, plata, amres, amor, sexo, lo que sea, y ellos pactan, lo que no, ni de ellos, esto es lo perverso, diría, porque ellos, podían dar algo, que era de ellos, bueno, yo te doy mi anillo, yo te doy, hasta mi alma, pero, que casi, en todos los pactos, esas personas, han pactado, toda la descendencia, de ellos, entonces, después, es delicado, no sabe, porque, él tiene derecho legal, en el mundo, para las bien, y dice, tú eres mío, porque, así es, así es, hermana Marisa, y lo delicado, es esto, hermano Hugo, Dios lo bendiga, no Hugo, Zulma, lo delicado, es esto, no solamente, o sea, hay gente, que menciona, patas, son pactos, pero, pactos, son convenios, que hay, yo te hago esto, yo te hago esto, a cambio de esto, o yo te hago esto, si me decía, a cambio de esto, y, de ese momento, lo que hay, es un pacto, y, lo delicado, es esto, que, nuestra familia, o incluso, muchos, de lo que, hoy en día, son cristianos, hablando, hablando verdad, han hecho, inconscientemente, han hecho, pactos, con, el enemigo, en donde, el ejemplo, un pastor, tiene, no es, antes no era pastor, tuvo su esposa, el niño, va a quedar, va a nacer, o nació, pero, tiene, problemitas, de enfermedad, y, viene, a donde, a su, Santa Teresita, o, a su, San Gregorio, y, le pide, ayuda, a que, lo sane, desde ese, momento, lo que, está haciendo, es un convenio, sáname, a mi hijo, de ese, momento, el demonio, es, hay un pacto, un convenio, de ese, momento, el demonio, toma, control, de ese niño, o de esa niña, y, lo pelean, y, lo delicado, es esto, que, ese demonio, toma control, de ese niño, porque, prácticamente, se lo entregaron, y, de ese, momento, el niño, y, toda su descendencia, le pertenecen, a ese, demonio, y, así, hay muchos, y, es fácil, no fácil, es, es evidente, a veces, cuando, uno sabe, uno se da cuenta, que la persona, le ha hecho un pacto, porque, porque uno mira, a veces, los nombres, el nombre, por eso, los libros, ahí explico, parte de eso, si la ve la persona, yo creo que me haga liberación, ok, muy bien, como temas tu nombre, me llamo, Gregorio, eso es, enseguida, una luz roja, de una, ya uno sabe ahí, que lo más seguro, incluso la pregunta, lo más seguro, fue que la mamá, o papá, le puso el nombre, de Gregorio, por el demonio, San Gregorio, y esa persona, está, ese demonio, está ahí, entonces, ahí hay un pacto, hay un pacto, y así, hay muchos, mucha gente, atada, cristianos, atados, atados por demonios, tremendo, tremendo, y aparte de eso, necesitan ser libre, de ese pacto, hermano, yo le llamaría, atención, a todas mujeres, que se llaman, Marías, oh, sí, porque, que todas, un, un grado, menos, a más, han sido, alguna forma, consagradas, hasta, sin palabras, así, consagro, no, del pensamiento, la mente, es para Virgen María, yo, le quiero dar, mi propio testimonio, porque, realmente, mi nombre propio, es María, solo en Polonia, nos dicen Marisa, a las Marías, yo, me di cuenta, de eso, cuando, yo tuve problemas, con mi hijo, cuando era adolescente, yo sentía, como que, en mi corazón, me están clavando, como estiletes, así, justo, como hay, algunos cuadros, estampas, donde se ve, corazón de María, llena de estiletes, esto, me hizo, llamar, la atención, que yo, tengo que ver algo, que yo, tengo que ver algo, que algo, me está persiguiendo, por eso, yo tuve, que renunciar, a cualquier relación, con, todo de María, con todo, el bautismo, más que todo, cuando, me bautizaron, entonces, sí, y señor, inclusive, si hay Marías, pueden darse cuenta, que, Marías, normalmente, son buenas personas, yo, yo puedo, conocer Marías, y son buenas mujeres, pero siempre sufren, son mujeres sufridas, son mujeres solas, interesante, fíjese este, sí, interesante, fíjese, yo, yo, conozco muchas mujeres, que son buenas, son simpáticas, pero, son solas, son, sufren, no son felices, es una maldición, de esta idolatría, justamente, hacia María, tremendo, por eso, la cosa, es tan delicada, esto, es tan delicado, Marisa, Mano Hugo, tan delicado, esto, Sandra, esto, es muy delicado, por eso, le damos gracias a Jesucristo, porque, montó este ministerio, y detrás de este ministerio, muchas verdades, muchas verdades, que están, están haciendo la flote, para liberar, para liberarnos, para liberar el pueblo de Dios, porque están, están mal, mal, y, y, y son consecuencias, son consecuencias, que tenemos, tenemos arrastrando nosotros, por pecados, pecados, maldiciones, pactos, brujerías, muchas cosas, que, que han pasado, en nuestra vida anterior, o lo han pasado, en nuestra, y, y, es un cuento, es un cuento, por eso, yo le digo, la gente, digo, dime, hermano, este ministerio, nos quita velo, ya, a la gente, nos permite ver verdad, quien antes, se imaginaba, que una enfermedad, una artritis, una diabetes, era demoniaco, nadie, quien, quien, alguien, antes, nos dijo eso, a nadie, quien, quien, quien nos dijo, que si usted tiene un accidente, otro accidente, esto puede ser demoniaco, o un atraco, o una enfermedad, por ahí, y todo, quien nos dijo, quien nos puede decir, en el mundo, que si usted está en deuda, en deuda, a pesar que usted, esta persona, ahora activa, y no puede salir de estas cosas, que esto, hay unos espíritus debajo, yo pienso que potencial que tenemos, el potencial que tiene este ministerio, es tremendo, es tremendo, si, si el mundo, aprende, y se le abre los ojos a la gente, la vida de personas, cambiaría totalmente, totalmente, porque la verdad, nos hace libres, gente de verdad, se acercaría más a Cristo, sabía quien es él, sabía todo significado de él, realmente, nuestro ministerio, o en general, el ministerio de liberación, llevado bien, con justo, a mano a mano, con Cristo, tiene tremendo potencial, tiene la verdad, tiene capacidad de cambiar vidas, vidas se cambian, entonces, es algo muy importante, que debemos cuidarlo, debemos luchar por este ministerio, amén, bueno, hermana, hermana Marisa, vamos a decir, que esto continuará, esta es la primera, el primer programa que tenemos hoy, que empezamos esta formación, acerca de charlas, comentarios, sobre liberación, sobre guerra espiritual, y yo sé que, va a ser de gran bendición, para el pueblo de Dios, mis hermanos, en la próxima presentaremos, traemos, invitaremos, invitaremos, o traeremos aquí, un nuevo panelista, jajajajaja, hablando aquí, de programa de televisión, si, vamos a traer aquí, para hacer que hablar, de estos temas aquí, yo sé que todos, a todos, nos va a bendecir, estas charlas, muchas cosas importantes, que se hablaron aquí hoy, tremendo, importantes, hermanos, y la verdad que, debemos seguir, muchas gracias, hermana, hermana, Marisa, nos puede pedir, por favor, de que la persona, para, y seguimos acá, esto va a quedar grabado acá, para que la persona, siga viendo, todo, porque esto es importante, que la gente conozca esto, bueno, gracias, por esta programación, gracias al ministerio, Cristo Libera, gracias al señor, Jesucristo, gracias al Espíritu Santo, a todos, gracias, y seguimos adelante, hermano, y seguimos adelante, y que Dios le bendiga, a nuestro hermano, que es coordinador, no solo coordinador, que él creó este ministerio, que yo le conocí, sin querer, señor Jesús, me llevó justamente, a los videos, del hermano, y todo, yo agradezco mucho, y seguimos adelante, pedimos protección, de Dios no más, que protege nuestras vidas, que protege nuestros bienes, que enemigo no nos puede tocar, así es, gracias hermano, y buena noche para todos, muchas gracias hermanas, bueno mis hermanos, les decimos a ustedes, hasta luego, hasta luego, nos vemos en la próxima edición, de estas, enseñanzas, charlas, sobre liberación, sobre guerra espiritual, los invitamos, reiteradamente, a que, tomen los cursos, que están en tu página, hagan los cursos, de la guerra espiritual, y también, adquiere a los libros, y comparta, también, toda esta información, con todos, sus contactos, que es muy, pero muy, importante, que todos, los, hagamos, mis hermanos, muchas gracias, gracias a Marisa, por su compañía, por su, buen aporte, que nos dio hermana, y seguimos aquí, con mis hermanos, en la próxima, edición, para honra, y gloria, de Jesucristo, siempre, porque eres, que eres todo, Cristo, nuestro rey, nuestro amor, todo, Jesucristo, el que se merece, la honra, la gloria, siempre, por los siglos, de los siglos, amén, gloria a Dios, gracias hermano, vieron, nos vemos, entre un poquito, un ratito hermano, seguimos acá, entre un rato, seguimos aquí, conectados, y conectarse, por favor, conectarse siempre, en otra radio, canal de televisión, de que está inscrito, Olivera, siempre, háganlo por favor, háganlo, estamos que ten conectado, todos ahí,